Hola, ¿qué pasa mi gente? ¿Tú qué tal estás? Estoy aquí para tradicionar a Maldon tradicionando al video de su cumpleaños. Aquí en Mecha tradicionando a un video de Robert. Ahí parece que estaba pensando en su vida. Creo que se estaba cuestionando su existencia, posiblemente. Esta es una recopilación de la fiesta del cumpleaños de un amigo. Se volaba a un momento la fiesta a protegerle el presidente. No sé a quién va a proteger, pero bueno. A protegerle el cumpleaños de los presentes de Maldon parece que lo entendió como censurarte la fucking cara. Pero no, Maldon, pero no. Se le ha salido un video mío. El 2 de ellos también ha salido un video mío. ¿Qué cosa ha sido censurado de la cara a ustedes? Protegerle la imagen es más bien proteger la reputación. ¿Veis? ¿Qué es que yo te he buscado por Google? ¿Qué es uno? Tiene una pelusa. Y yo que no me he dado cuenta de que tiene una pelusa en la cabeza. Pues, hey, es real. Como dice, si sube a esa parte. Bueno, ahora me traje de alcohólico. Ya no se ven mecha. Eso es la bomba y se el diario. Una mecha con alcohol pobrecito. Eso explota. Una mecha con alcohol pobrecito. Eso explota. O sea, no, no, no. Una mecha con fuego. Y si la mecha está unida a alcohol con pópora. Eso explota. Alcohol con fuego. Eso crea. Bueno, básicamente más fuego. ¿Por qué se puede esperar, no? O sea, considerando que se lo pidió el prender la luz en esta toma. Nada me sorprende. Los errores, Eduardo. Eduardo, mira, yo andaba con un Windows 10 y ya andaba con el XP todavía. No te preocupes. No te preocupes. Sí, 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 sí. El vato tiene un Windows XP y tú vas con el Windows 2. Creo que esto es una representación a los cubanos, la verdad. Porque el antiguo ha estado todo oscuro. Y aquí volvió la luz. Y una luz. Por fin, podemos verle la cara. Y en un universo conspiró. Mírenlo, si quiere cortar el huevo. Para abrazarlo. Espera, espera. Para abrazarlo. Es que ni sabes de la letra. Tanto que se hace el merendis. ¿Qué es el merendis? Merendis, merendis, merendis antes de cantar merendis. Merendis. Ay, un dulce. Merendis, ¿qué tal? ¿Qué tal, tú dulces, merendis? Sí, profesor Gui. Es tanto que se hace el merendis. El que es la panga, merendis, bastante. Las canciones y tanto tiempo como merendis. Soy yo. Y el que se te dio en la letra fue Eduardo. No sé si es el tema malo que se revise los oídos. Se escuchó mal los ojos. Por si vio al que no era. O simplemente que se revise el cerebro. Porque parece que estás, vamos, pasado del frito ya. Lo bueno, una cartica para ti. ¿Denunciado? Se acabó la diversión. No sé qué cartica me ibas a enviar. Pero tu mamá llegó y la cartica te la tuviste que meter por el culo. Tuviste que hacer así. Me duele el culo. Guardártela ahí y dejarla ahí hasta no aviso. Esa extraña melodía. Esa extraña melodía es escuchar tu voz. Es una extraña melodía. ¿Sabes dónde es eso? Yo creo que tú cantaste esa música y después la pico el... Se pasó. Esto sí es protección de la imagen. Voy a censurar lo que dijo porque es demasiado. Es demasiado. Yo creo que él no estaba pensando bien en ese momento. Creo que estaba bajo los efectos de... Bajo los efectos del alcohol. Poyeto, se volvió en la luz. Algunos se llaman destino. Algunos se llaman destino. Como el cara que está al lado del sobrino. Dino al otro. Y otros prefieren llamar casualidad. Dicen que otros prefieren llamar casualidad. Y otros prefieren llamar casualidad. He escuchado esta aberración de Dios. Dino. Pero después bien que se eche un tema repartero. Del principio a fin. A ver, eso es lo que tengo yo aquí abajo. A manos no lo metí. A manos se le van a metir. Que no. ¿Por qué dicen eso? O sea, vos matas a el que está reando el chisme. Eso es falso. Eso es falso. Y no hay prueba. No hay prueba. Y si hay prueba, lo matas. Dicen que no hay prueba. Pero después dice que si hay prueba, lo matas. O sea, que hay posibilidad de que hay pruebas. Aquí están sacando unos trapitos sucios. Que a mí no me interesa limpiar. Bueno, os dejo este caso a su decisión. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Marlo un nifra cocaína? ¿O será que le gusta suprir? ¡Por Rusia! ¡No, Rusia! ¡No, Rusia! ¡Por Ucrania! ¡Qué cojones! ¡Por Ucrania! Esto es un algo más suave que lo anterior. Esto creo que no hace falta censurarlo. Con la cantidad de memes que hay sobre el tema. Pero esto como que... ¡Ah, igual! Cuesta trabajo que entre. Cuesta trabajo que entre. ¿Te sientes bien, Eduardo? ¿Te sientes bien? Ahí te salió Guajiro. ¡Te pego, guato! ¡Te pego! Que me salió Guajiro. Aunque yo sea Guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea Guajiro natural, no te equivoques. Esto es C.C.I.O.Wat. C.C.I.Roy. Un poco más. En lugar de decir C.C.I.Roy, dice C.C.I.Roy. Bueno, más bien lo dijo. Pero después identificó y dijo no, C.C.I.Roy. Esto es C.C.I.O.Wat. C.C.I.Roy. Bueno, hoy analizaremos una hora. Ok, ok. Mucho decir que yo no sabré cantar. Perfecto, ok. Básicamente, si es verdad, no sé cantar. Pero tú, aparte, ni siquiera sabes hablar, no sabes ni vocalizar el habla. O sea, que hablas con gallos. Royal, será analizado e investigado. O sea, que te sentí llevarlo. Errora de Guajiro. Y por mi documento, que no lo encuentro, por favor. No lo encuentro. Él se quedó como que analizando las gafas que se le caían. Él se quedó analizando, que se le caían así como que las gafas y dijo, se le caían con esto. Es un espasmo cerebral. Pero, que no lo encuentro, sacamos la conclusión de que el pueblo de una provincia muy lejana, de Cuba, se da o no se da. Pero sería todo el mundo con el azúcar abajo, ¿tú se conoce? Todo el mundo con el azúcar abajo, pero yo soy con el azúcar arriba. Siempre la precaución. Pro-cu-pete. No. Pro-cu-pate, pro-cu-pate. Literal, yo no sé cantar, pero tú no sabes hablar. Pro-cu-pete. ¿Qué es eso, francés? Pro-cu-pete. Ok, ya la Academia de Lengua Francesa te está buscando. Pro-cu-pate por tu salud. Yo no quiero seguir a... Se viene yo nunca. No. Se está diciendo que se viene yo nunca. Se viene yo nunca. No. No se vino. Llegó. No. Hicimos el jueguito yo nunca. No sé qué más pensaba. O sea, o sea, o sea, yo pongo. Se viene yo nunca. En referencia a que vamos a hacer el juego ese, que vamos a jugar yo nunca. El que interpreta algo sexual de venirse, de sortar la leche que no viene por la libreta. Eres tú. Y yo soy el mal pensado. Ya, esta, esta. Este es el yo nunca que se viene. No, es que en serio, pobre cabrero. El que malinterpreta las cosas es él y yo soy el más pensado. A veces, en ocasiones, me pregunto... ¿Cómo te limpias el culo? No, 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 disculpa, hermano. Claro, no sé si es el tirano. No, no, no. Es que el tirano... Me han cometido una cosa, sé, ¿eh? Si no es... Eh... Las cosas anteriores que he dicho. A hermano no lo han metido. A hermano se lo han metido. No. Es el tirano, hermano. Pero mi hermano, ¿qué tú tienes? Lo que tú sientes será obsesión. Que tú eres un chucha varón. No, en serio, es el dedo con un maldito. ¡Ruso, cere! ¡A la realidad! ¡Ay, miño! ¡Eh! ¡Eh! El maldito se acaba de confesar. Se acaba de confesar, dice. Cada uno con sus confesiones. Tú también vas a salir de esa guisa de altura. Y te agachas. Aunque no sea para rezar. ¡Eh, chica! En este video, que dice Sabos, que tú sabes. Me gusta el medio. ¡No! ¡No! ¡Nadie! ¡No! ¡¿Qué? 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 ¿Qué? 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 El maldito toma como el cabal, ¿eh? ¿Qué haciéndose? Pero al final, mira. Sabiendo las cosas secretas de maldito. Dios mío. Desde el estilo de maldito, el ciroso, parte de maldito. Sabiendo las cosas secretas de maldito, maldito, maldito. ¡Bum! Para que se te caigan los moños. Es peligro que lo venga el mundo. Venga, me quita el corazón de maldito. ¿Cuándo saca el maldito? ¿Cuándo saca el maldito? ¿Cuándo saca el maldito? ¿Cuándo saca el maldito? ¿Ustedes saben que yo soy rato? ¿Cuándo saca el maldito? ¿Cuándo saca el maldito? ¡¿Qué? 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 ¿Qué pasa gente de YouTube están disfrutando el video? Eso espero, eso espero. Obviamente esto es otro día. El teléfono me dio error con la grabación porque se cortó. No falta espacio. Un clásico. Aquí podemos presenciar como Marlon está sufriendo porque no quiere ver lo que va a pasar a continuación que es una representación gráfica de una viola. Que yo no diga mala palabra. Que yo no diga mala palabra, sí claro. Lo dice el señor coño. Ya lo admitió y aceptó y recordó que le gustó ese día esa, bueno digamos trabajito esforzado. Pues no es otra cosa. Es que el video me gustó, pero normalmente, ¿qué te digo? Bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí. Y por estar en la fiesta y por todo eso y por ser mi amigo mío también. Qué bonito, qué bonito termina aquí esta parte. Parece incluso una reflexión de la vida. Qué bonito lo que dijiste por lo feo que tú eres. Y Royal, por el título Royal, por el título. Parece que tú quieres que te saquen plata. No sé, que te saquen plata. ¿Qué vas a hacer? Tú quieres que te saquen plata. Tú quieres que te saquen plata. Baja, saludable. Recomendado por el doctor Mecha. Plátanos Mecha. Disponibles con un 50% de descuento en todas las tiendas de La Mecharía. Junto con este compañero que ha hecho una reflexión bonita al final. Junto con un comercial de plátanos. Qué carajo también con su vida. Pues bueno, me despido de este video y espero que les haya gustado. Espero que den like. Imagínense, ya estos otros días, ya la fuerza y la energía que tenía en el otro se me fueron para la punta del pie. Ya, hasta la próxima. Chao. Goodbye. Y si no te tiras a tu sobrino. Chao. Chao.